Argentina sigue viviendo las consecuencias de la segunda ola de la pandemia de COVID-19. Las cifras de contagios diarios han alcanzado un máximo de 41.080 nuevos casos, a pesar de restricciones vigentes y un reto en el horizonte, acoger la Copa América. El torneo continental tiene previsto el inicio el próximo 13 de junio y aunque en un principio la sede se iba a compartir entre Argentina y Colombia, el país cafetero quedó fuera debido a la situación sanitaria y social que atraviesa en este momento. La situación sanitaria llevó al gobierno argentino a decretar la semana pasada restricciones estrictas a la movilidad por un plazo de 10 días, con la suspensión de toda actividad presencial en la esfera económica y social y la prohibición de circular entre las 18 y 6 horas, aunque estas medidas que en principio finalizan este domingo todavía no han mostrado un impacto en la cifra de contagios. La campaña de vacunación por su parte avanza con un total de 11.67 millones de dosis aplicadas, con las cuales 9 millones de personas recibieron solo una dosis y 2.6 recibieron las dos. El país actualmente cuenta con otros 2.6 millones de dosis sin aplicar, una cifra que las autoridades esperan que crezca en la próxima semana, con el arribo de nuevas unidades que anunció en su perfil de Twitter la ministra de salud Carla Bisotti.